Debo principiar por anunciar algo que no es esto, es la llamada que jamás hubiera querido recibir. Un guatemalteco que vino antier de Italia fue llevado a las instalaciones del centro de Villanueva porque su procedencia era del norte de Italia y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala, tenemos el primer caso. Hoy se cumplen dos años de aquel mensaje que cambió la historia del país, viernes 13 de marzo del 2020. El presidente Alejandro Llamatey, durante una actividad con autoridades del Ministerio Público, confirmó el primer caso de coronavirus en Guatemala. Declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala, tenemos el primer caso. Informó que se trataba de un joven de 27 años, originario de Quiché, quien llegó al país un día antes, el 12 de marzo, procedente de un vuelo de Madrid-España y que hizo escala en Bogotá, Colombia y El Salvador. La identidad del guatemalteco no fue revelada por seguridad. Ese 13 de marzo, el país entero solo hablaba del primer caso de coronavirus, una enfermedad que ya había ocasionado muertes en otras partes del mundo. A raíz de la entrada del virus a Guatemala, las autoridades tomaron acciones urgentes, cerraron las fronteras, se suspendieron todo tipo de actividades sociales, religiosas, deportivas, entre otras. Además del cierre de colegios, institutos, escuelas y universidades, obligando a implementar las clases virtuales. Era histórico, ya que nunca antes había ocurrido un acontecimiento como este. Para el 22 de marzo de ese mismo año, entró en vigor un toque de queda, programado desde las 16 horas de un día hasta las 4 del siguiente, como parte del estado de calamidad decretado por el presidente en ese mes. Ese 13 de marzo del 2020, Guatemala no volvió a ser la misma. Los abrazos dejaron de darse, las reuniones de amigos y familiares también quedaron por un lado. Las autoridades recomendaron el distanciamiento físico y ordenaron el uso obligatorio de la mascarilla fuera de casa. Desde entonces, el cubrebocas se convirtió en una prenda indispensable. Asimismo, la utilización de gel antibacterial y el distanciamiento físico. Sin embargo, a finales de diciembre del 2020, la OMS anunció la aprobación de emergencia de la primera vacuna. Los países iniciaron con el proceso para adquirir el inmunizante. El 11 de marzo del 2021, ingresó al país el primer lote de vacunas, la cual ha contribuido a que los síntomas y la mortalidad de la enfermedad disminuyan. Cada vez son menos las personas atendidas en los hospitales, con cuadros graves. La mayoría de ellas no está vacunada. Bajo ese contexto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sigue trabajando en las campañas de vacunación y recomienda a la población en general completar su esquema. Y con esto, seguir reduciendo la letalidad del virus. La cartera de salud detalló que el total de casos acumulados del nuevo coronavirus en el país es de 804,709. Los casos recuperados estimados son 761,000. Lamentablemente, hasta la fecha se registra un total de 17,144 personas fallecidas debido al COVID-19. El número de casos activos estimados es de 26,562. Por otro lado, la comunidad internauta rememoró que hace dos años la incertidumbre prevalecía en el ambiente, generando en muchos una necesidad de abastecerse de bienes y servicios básicos. El coronavirus sigue siendo un enemigo silencioso, que al menor descuido puede infectar a quien hoy por hoy no ha sido.